¿Qué onda banda? ¿Qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos a un vídeo más. El día de hoy nos encontramos en el malecón de progreso. Venimos a disfrutar del último día de carnaval y creo que llegamos al tiempo para la última vuelta de los carritos alegóricos y pues no me encuentro solo tampoco en esta ocasión. Me encuentro aquí con mi chaparrita que me acompaña a todos lados. Casi a todos lados. Y bueno y también estamos aquí con la familia, estamos con los tíos que acabamos de llegar y los acabamos de encontrar aquí. Y bueno pues en lo que dan otra vueltecita más los carritos alegóricos, nosotros nos estamos muriendo de hambre y creo que vamos a comer aquí algo de misha, son unos taquitos que están bien buenos. Y bueno pues comencemos el vídeo del día de hoy y vamos a ver qué tal se pone el carnaval de progreso. Bueno pues lo que estamos aquí esperamos es la comida y ya está pasando otra vez el el carnaval que nos agarró comiendo. Creo que elegimos un mal momento para comer, creo que elegimos un mal momento para comer. Pero ya están pasando sin ganas. Ya es la tercera vuelta, entiendelos. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! y bueno ya terminamos de comer ahorita nos estamos trasladando a donde están las tarimas donde está todo el despapalle, lamentablemente no vimos todo el paseo porque pues estábamos comiendo, nos ganó el hambre pero ahorita ya vamos a... pero igual ahorita se come a lo bueno ahorita empieza lo bueno, ahorita estamos siguiendo a mi mamá que se vaya, dice que hay unas tarimas más adelante por allá que ponen música buena y ya se la perdieron por cierto y a ver qué nos depara el destino del día de hoy nada malo, todo bueno vamos a escuchar a piso 21 ah sí es cierto, hoy cierra el carnaval piso 21, esperemos verlo si lo hargué así como está de la selección hay un chico de gente sí y la regresada va a estar cabrona y además como hoy es el último día pues hoy es hasta morir hasta morir sí hasta que se acabe la última lata de cerveza creo que se van a ir igual por si buscan cervezas hay varios estantes de chelas por todos lados mira ahí, hay micheladas ¿qué es una michelada? no ¿no? los antojitos no pueden hablar ¿no? piña, piña, piña ¿qué es una piña? jajaja bueno vamos a seguir caminando, ahorita seguimos grabando, vamos a seguir caminando para no chocar con la gente ¿pero qué va? y en lo que llegamos al tono nos está llevando mi madre ah, aquí están las piñas ah, miren aquí en piñas ¿qué es una madre? ¿cuál es una madre? ¿cuál es una madre? ¿cuánto pesos? ¿10 pesos? ¿10 pesos el baño? ¿cuánto es el dinero de mi honesta? yo que yo soy reggaeton ¿Va a salir más caro ir al baño que comprar mi cerveza? Sí. Guay, sí. ¿Tú que eres muy... ¿Rewichón? No, ¿qué puedes ir a la playa? Ah, pero no, güey, ahí todo mojado. Si no, trajimos ropa. No vienen para... Continuamos a la batalla sin cocina. ¡Madre, madre! ¡Carnabal, 2024! Gracias, madre. ¡Vamos! ¡Vamos, basta! ¡Me vamos! Ya. Comenzamos el carnaval 2024, el último día de carnaval. Último día. ¡Salud! Estos serían un momentito se los piernas. Sí, hay que tener... Hay que estar las... Hay que tenerlas con un GPS. Aquí ya llegamos al primer escenario. ¡Qué tal! ¡Gracias! ¡Ustedes son los 40! ¡Hacemos 159! Para... Alcalvono 2020. ¡Que vencido! ¿Dónde está el grito Vicente? Acá hay otro escenario de la... ¡Que buena! ¿Y el? ¿El delente? ¿El delente estaba la otra vez? ¿Cómo se le hace? No, sin embargo de algo reduce, no lo esperas darme. ¡C Chinese! ¡C Chinese! ¡C Chinese! O sea, ¿verdad? ¡Gracias! Adiós. Gracias por ver el video. 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 Gracias. Gracias por ver el video. 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 ¿Qué? Estuvo bastante bien. Sí, las dos estaríamos. Estaban a poner buenas ruedas. Lo que sí, los baños públicos estaban a $10 pesos. Pasan de lanza. A $10 pesos los baños públicos. Y había uno que está en el restaurante Shark, donde parece un estacionamiento. $15 pesos. $15 pesos cada ida al baño. Imagínate. ¿Cuántas veces vas al baño? O sea, solo de dos veces que vas al baño son $30 pesos. $30 pesos. Y si obviamente estás en el ambiente, estás ahí echando tu cervecita, cotorreando y todo, pues obviamente vas más de dos veces al baño. Entonces, sí, creo que ahí sí se pasaron un poco con el precio de los baños. Sí, más en ese lugar. Y aparte, después de que, aparte que cobran $15 pesos, salían y salías y pedías papel. No hay papel. Lo iba a grabar, pero yo no lo grabé. Y es, pero sí salía el chavo y iba a meter sus manos en una cubeta. Y adentro está el lavabo. Sí, pero no hay agua. Ah, pues no sé. Pues no hay agua. Y papel tiene, tampoco tengo. O sea, es eso, ¿no? O sea, bueno, si van a cobrar $15 pesos mínimo que tengan los baños. Limpios. Ajá. Que tengan papel, que tengan agua. O sea, que tengan, que den un buen servicio. Sí. Pues sí van a cobrar $15 pesos. ¿Por qué no manches $15 pesos? Sí, está. Ahí en ese lugar sí se la hacía la abuela. $15 pesos. No manches yo que voy a cada rato al baño. Hasta eso, ni ganas de tomar tenía porque... ¿Cuántas latas me tomé? ¿Te habrías tomado como tres? Tres. Tres, cuatro latas. Cuatro latas cuando mucho. Y así... ¿Y cuántas veces fuiste al baño? Más de cuatro. Más de cuatro veces fui al baño. No manches, gasté más dinero en ir al baño. Es más, ni compramos chucherías para comer. Sí, es cierto. Que dijimos que íbamos a comprar marquesitas, papas. Ajá. Y ni charlas de comer nada de eso. Casi como $150 de puro baño. O más de $150 de puro baño. Pues si sacas cuentas entre tú y yo. Yo creo que sí. Sí. Y yo fui más veces que tú. No manches. Ya después nos movimos del lugar. Nos fuimos a otra tarima que... Ya lo vieron. Y estaba más cerquita el baño. Y estaba $10 pesos. Sí, sí. Sí, sí. Un poquito más barato, pero... 10 pesos igual es mucho. Pero... Pero ya no son $15. Bueno, te ahorraste $5 pesos. No sé, $5 pesos. Nada más de una vez. Así están. Estuvo bastante bien, pero... Sí. Y los six ahí en las tarimas. $180 pesos. $180 pesos el six en las tarimas. Pero ya sabemos. Ya... La verdad estuvo bien. No fuimos a ver a piso 21 porque igual ya teníamos que regresar a la casa. Pero igual para regresar iba a hacer un show. Y ya estaba... Había mucha gente en la cola. Y vamos a tardar en llegar. Bueno, ya... Pero pasamos por allá por el escenario de piso 21. Ahí estaban tocando. Ah, cantan bonito, chavos. Sí, las cansamos a ver de lejitos. De lejitos. Bastante bien, ¿no? Ajá. Bueno, pues... Así es. Un poquito del carnaval de progreso. De la playita de progreso. La verdad, bastante bien. No grabé muchas partes porque... Era un show caminar. Y... Pero... Lo poquito que grabé. Y había mucha gente increíble. Demasiada gente. Con trabajo... Mucha gente. Te podía pasar. Y bastante tranquilo. No vimos ningún pleito. Saldo blanco. Sí. Bueno, ¿hasta dónde estábamos? Sí. Hasta donde estuvimos y vimos que fue saldo blanco. Todos se portaron bien. No había... No había... Hasta ahorita no hemos visto las noticias. No hemos visto el Facebook. A ver si salió algún pleitista. Pero pues es todo bien. La gente se portó chida. Y bueno, chavales. Pues... Eso es todo por hoy. Espero que les haya gustado. Ya saben que... Si les gustó. Denle like. Comenten. Compartan. Y suscríbanse. Es gratis. Y nos vemos hasta la próxima. Chao perros. Bye.